Pues muy buenas tardes y también muchísimas gracias por asistir. Hablamos en calidad, en mi caso doble, tanto de miembro del jurado, que hemos fallado este primer premio internacional de estudios moriscos y andalucía en Villa de Frigiliana, y también en mi condición de editor de la obra. Como ya se ha comentado, la idea surge cuando un grupo de personas, y no es casual, decidimos presentar la candidatura de los moriscos al premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Había un precedente, ya se había dado a la comunidad sefardita, que fue además una cosa bellísima. Los españoles hemos tenido a nuestra larga historia, una especialidad muy importante, que han sido guerras civiles por distintas causas, ideológicas, religiosas, pero en el fondo existe un alma negra fraticida que convive con arma luminosa blanca y de vez en cuando oscila, y nos hemos ido encargando muchas veces de ir echando a determinadas partes de nuestra alma, como fueron los sefardíes, como fueron los moriscos, como fueron los exiliados de las distintas guerras civiles. Los sefardíes tuvieron su premio de la concordia, como no, y nosotros quisimos que también esa parte hispana y española, como fueran los moriscos, también la tuvieran. No pudo ser, pero en el fondo ese premio, como han dicho Antonio Manuel y Sebastián, ya quedó ahí. Pero esto no es una iniciativa, y se ha comentado, de personas individuales. Aquí está saliendo, y es una cosa que a mí intelectualmente me emociona, y eso lo decía Blas Infante, los pueblos tienen como unas corrientes telúricas que pueden ocultarse por las circunstancias, por las presiones políticas, por las modas, por el olvido coyuntural, pero la energía vital está dentro de sus terrenos telúricas y vuelve a aflorar. Y ahora, curiosamente, pues está aflorando una corriente, que en fin, como todas las corrientes, pues habrá exceso, habrá cosas que se queden cortas, medianas, largas, de todo, pero que está ahí, que es un poco el conocer lo que fuimos, y sobre todo el sentar esta base para lo que podemos hacer. Él es el premiado, su obra es la premiada. Tienen ustedes que comprar el libro, y hablar del libro, y hacer circular que esto es un texto. Yo no sé si Manolo me va a permitir, casi tan provocador como un enorme texto en la editorial Almuzara, que fue La Historia General de Al-Ándalus, de Emilio González Ferrín. Con una diferencia, y es que para leer La Historia General de Al-Ándalus, de Emilio González Ferrín, solo hay que tener galas de leer. Para leer el libro de Amin hay que tener ganas y pasión, que es un valor añadido. Este libro es una joya, y su autor también. Que hable poco y que cante. Alcalde, esto es una teja, muy bonita, pero no deja de ser una teja. Con el logotipo del festival, pero es una teja. Lo otro vendrá después. Alcalde. La teja, ¿no? Claro, claro. Muchísimas gracias. La verdad es que es un honor muy grande que no me merezco. Lo decía a un compañero esta tarde, que seguramente los candidatos al premio, los otros libros, son muchísimo mejores que el mío. Desde luego, expresados en un castellano mucho mejor. Lo que pasa es que he tenido suerte. Ya la, 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 la... Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!